Bueno, acá estamos con una serie de dispositivos de Panasonic que probablemente más de uno de ustedes no pueda ver en ningún retail porque no se van a vender en retailers, o sea, nunca van a poder entrar a un Garbarino en Fraga y ver estos productos, porque se venden directamente a empresas son nuevos y básicamente son teléfonos y tablets que están testeados con grado militar, o sea, si por ejemplo este teléfono se me cayó al piso ahora no le pasaría absolutamente nada porque directamente los prueban con concreto a más de 10 metros y totalmente sumergibles son los teléfonos también, así que despreocúpense básicamente podemos hacer lo que queremos con el teléfono, no les va a pasar nada esta que tengo acá en particular está corriendo Android y tiene una batería extendida porque este es el módulo con batería extendida, justo está apagado pero bueno, confíen en mí que tiene Android ah no, acá está, está encendido, perdón tiene una batería extendida de casi 7000 mAh, es enorme, enorme después tenemos una versión estándar que la vamos a encontrar acá pero en batería, que tiene más o menos capacidades cerca de 3800 mAh lo cual es gigante, o sea, fácilmente tendríamos que poder pasar el día con este dispositivo que en este caso fíjense que estamos corriendo Windows Phone 10 o sea, la última versión disponible de Windows ¿por qué usan Windows Phone en esto? bueno, básicamente porque hay muchas empresas que tienen software desarrollado en Windows y que no son compatibles con Android o que directamente la curva de aprendizaje de Windows es mucho más simple y más rápida o sea, tenemos esta versión con Windows Phone y la otra con Android en este caso tenemos uno de 4,7 pulgadas más allá tenemos uno de 5 pulgadas a lo lejos tenemos una tablet de 7 pulgadas del otro lado hay una de 10,1 pulgadas y al fondo hay una notebook es decir, son todos productos probados a grado militar y básicamente lo más importante que tenemos está en la parte de atrás acá nos vamos a encontrar con un escáner de códigos de barras o sea, esto tranquilamente, por ejemplo, podrían utilizarlo en un supermercado para poder escanear códigos o hasta en un galpón para poder sacar de stock o poner en stock nuevos productos y ya que estamos acá, para cerrar el video vamos a meterlo debajo del agua porque sabemos que aguantan varios, varios, varios metros así que ahí queda dentro del agua no le pasó nada, quédense tranquilos señores me voy a mojar la mano un poco y vamos a meterlo y sacarlo de nuevo ahí está, perfecto el teléfono lógicamente sigue funcionando obviamente ahora solamente tengo toda la mano mojada hizo cualquier cosa, quédense tranquilos pero queda tranquilamente funcional así que básicamente es esto quería mostrárselos porque es muy probable que nunca puedan llegar a verlos no sé si en Argentina o por ahí porque van a estar siempre dentro de empresas así que por el momento los dejo, soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos acá está alguien que no se suscribió ¿tabés dónde está? sí, ya sé llámame a la radio ¿sí? ¿dónde está? voy para allá voy para allá voy para allá voy para allá